Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Es una lectura que os aplicará en Sol, Luna, Ascendente o Venus en Scorpio. Vamos a ver la energía que hay en movimiento en estos días, lo más principal, lo más destacado, que se destaque aquí, ahora mismo en la bola. Vamos a pedir que muestre para Scorpio la energía principal. Bueno, me aparece, a ver, ¿eso qué es? Es una noticia, Scorpio dice, prepárate, ven a una noticia que puede cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Una noticia que puede cambiarlo todo, o casi todo. Digamos que va a ser muy importante esa noticia cuando llegue a tu vida. Vamos a ver el porqué, vamos a ver de qué trata esa noticia, vamos a ver también si son cambios positivos o no, esperemos que sí. Vamos a ver, vamos a ver si aparece algo más. Bueno, me aparece el número 4, puede ser una fecha, un número que tenga que ver con algo que sea muy importante para Scorpio. Es el número 4, ¿vale? Apúntalo si quieres. Puede tener que ver con una fecha, para muchos, que resuene con un día en concreto, que ocurra algo. Ahora mismo, ahora mismo, en tu vida hay una situación complicada, Scorpio, en tu vida hay una situación difícil. Me aparece un camino muy serpentearte, un camino que lleva muchas curvas, ¿no? Es como un camino que no es recto, sino que tiene muchas, muchas curvas, significa un camino que te está haciendo muy, muy complicado atravesarlo. Porque me hablan de, a ver, me dicen unos meses, unos meses. O sea, puede ser un camino que tú, desde hace unos meses, estés atravesando. Y digas, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a salir de ese camino? Bueno, vamos a ver si para eso pueda tener que ver el número 4, ¿vale? Tú apúntalo por si acaso, porque me lo vuelven a repetir, ¿eh? El número 4. Vale, también vamos a poner que el número 4 sea una fecha pasada. ¿Bien? No sé, una fecha de... El anterior, día 4. Vale, ponte a ver, piensa si pasó algo ese día 4. ¿Bien? Puede ser que te estén hablando de eso también. Pero yo siento, siento mucho, que tiene mucho que ver con una fecha futura. El número 4. La siguiente fecha, ¿vale? A cuando tú veas este vídeo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a sacar dos cartitas de este oráculo. Escorpio. Jardín y cancela. Aquí tienes la situación. Una situación de la que tú ahora mismo dices, madre mía, si es que no sé cómo salir. Recuerda que esta carta tiene la llave colgada, ¿eh? O sea, la situación... Tú ve la cancela cerrada, pero no te olvides que la llave la tienes. ¿Bien? Eso significa esa carta. ¿Y la carta de contrato invertida? Bueno, la carta de contrato invertida puede reflejar varias cosas. La carta de contrato invertida puede reflejar un karma, un karma que te esté a ti afectando ahora mismo en tu vida. También puede reflejar un contrato que tú firmaras que te está trayendo de cabeza. También siento eso. ¿Bien? Algo que te está encerrando y que tú lo sientes así. Sientes esto, me está encerrando cada vez más. Este camino serpenteante, este camino de curvas, este camino de piedras, llevo meses atravesándolo y no sé cómo salir de él. Atención a la carta trasera, que se quedó aquí. Quinto chakra, Arcángel Gabriel. Venía una noticia que lo iba a cambiar todo. El quinto chakra es el chakra de la comunicación y el Arcángel Gabriel es el Arcángel de la comunicación. Así que ven una noticia, Scorpio. Ahora vamos a ver la de qué trata. ¿Bien? Bueno, vamos a ver en qué cambia, porque los cambios, ya os digo, pueden ser positivos o no. No me lo han mostrado. Solamente aparecía que era una noticia que lo cambiaría todo. Vamos a ver. Tienes la carta que se ha quedado invertida, haz de pentáculos. No invierto las cartas de este tarot, pero no sé por qué. Hay algunas veces que salen invertidas, se invierten solas, digamos. Haz de pentáculos. Aparecía invertida, o sea, es una situación que puede ser conflictiva y puede ser dentro de la economía para muchos. Un ciclo también. Los haces reflejan ciclos, ¿no? Puertas que se abren o puertas que se cierran, ¿no? Al aparecer invertida, tal vez es un ciclo que tú llevas pasando, tal vez desde hace meses, como me han dicho antes, y es un ciclo negativo, ¿no? Tú lo defines así. Bien. Aquí tenemos otro haz. O sea, significa un ciclo que ya termina. Haz de copas. Tenemos la carta del carro. Habla de proyectos, avances. Bueno, hay un proyecto que debería de salir muy, muy rápido. Hay una situación aquí que debería de estabilizarse. ¿Vale? Y para muchos de vosotros, tal vez incluso tenga que ver en el amor, porque el haz de copas son las emociones, ¿no? Bien. Vamos a sacar el resto de cartas. Siete de espadas. El emperador. Y la carta del ermitaño. Sí, realmente. Realmente, Scorpio, estás pasando por una situación aquí de conflicto. ¿Vale? Porque siete de espadas, bueno, es una carta que habla... Puede hablar de robos. No siendo, en este caso, un robo. Pero sí puede ser una situación donde tú estés sintiendo como pérdidas, ¿no? Bien. La situación cambia por completo. O sea, la noticia que se recibe es positiva. ¿Bien? Porque aquí tenemos la carta del emperador debajo del carro. La carta del emperador habla de poner orden en tu vida. De poner estabilidad en tu vida. Debajo del carro puede ser con una situación, con un proyecto, con algo que tú quieras conseguir, ¿no? Una meta que tú te hayas puesto. Y la carta del ermitaño es el maestro interior. Es como encontrar la respuesta que tú estás buscando. Es como encontrar la clave que tú estás buscando. A cómo salir de esa situación. Cómo cerrar esa situación. Cómo terminar con este ciclo de conflicto y negativo. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más. Cómo llegará esta noticia. A mí me intriga, ¿no? A ti también me imagino. Cómo llegará esta noticia, ¿no? Que tanto te dicen. Llega una noticia así, pero bueno, ¿cómo? Vale, queremos, se ha caído esta carta. Tenemos la pesota. La sota de bastos. La sota de bastos es una energía de fuego, es una energía de acción, de quiero hacer esto. Tengo muchísimas ganas de poder hacerlo, pero no sé muy bien cómo llevarlo a cabo. No sé muy bien cómo que me falta algo, ¿no? Eso es lo que sientes. Me falta algo para poder lanzar eso que quiero, para poder lanzar ese proyecto, esa idea, para dedicarme a esto, para llegar a esta meta. Ocho de copas. Dejar algo atrás por cumplir un sueño. Eso es la energía del ocho de copas. Aquí tenemos la noticia. La sota de espadas. Las sotas son noticias, pero sobre todo esta, las sotas de espadas. Habla de que estés pendiente porque llegará una noticia a tu vida, ¿vale? Vamos a ver de qué, ¡guau! La carta del mundo. Llega una noticia que te va a hacer cerrar ese ciclo negativo. Digamos que la carta del mundo es éxito y expansión. Puede ser una noticia que te haga alcanzar ese éxito que tanto anhelas, que tanto te hace falta, pero siento, sobre todo, también un cierre de ciclo, ¿no? Salir. Muchos escorpios, a ver, me dice, muchos escorpios es como que quieren salir de un sitio. No pueden, se sienten como atrapados, ¿vale? Se sienten como los caminos bloqueados, digamos. Reina de pentáculos, energía de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, puede ser que te resuene porque esta situación te esté tocando con alguien. Pero, sobre todo, la reina de pentáculos es lo que a ti más te interesa, lo que a escorpio más le interesa. Sus metas principales ya puedan ser personales, laborales, económicas, materiales, da igual. Porque muchas veces son metas personales tuyas, ¿bien? Y la carta del juicio, la carta del juicio, ¡guau! Es que quería sacarla porque la carta del juicio, Scorpio, te habla de una noticia que llega. O un regreso, un regreso de algo que se fue, que en este caso es la abundancia. Se fue la abundancia de tu vida y vuelve la abundancia a tu vida. No sé por qué, pero siento ese mensaje. Tú sientes como que se fue algo que tú querías. Se fue una meta en tu vida. Se fue una abundancia en tu vida. Una abundancia que no tiene por qué ser económica, ¿eh? Una abundancia puede ser en muchos factores. En el amor, en la economía, en algo personal. Una abundancia de tú es algo que tú estás necesitando ahora mismo. ¿Bien? Y ahora regresa esa abundancia. Viene una noticia. Pero es una noticia que te diría. Es un notición, Scorpio. Es un notición. ¿Bien? Despídete. Además me dicen... Curioso esto, ¿eh? Despídete de algo tóxico que sale de tu vida. Algo, no alguien, ¿eh? Me dicen. Algo tóxico. Algo tóxico puede ser... Pues una situación. Una situación muy negativa que tienes, ¿vale? Una situación tóxica que tú puedes tener. Bien. Pero bueno, si algunos, algunos, Scorpio, sentís que hay una situación tóxica con alguien, pues sale de tu vida esa persona. Eso está claro. Bien. La noticia te llega... Dice... La noticia te puede llegar de muchas formas. En algunos casos de Scorpio os va a llegar esa noticia por mediación de alguien. Sí. O sea, es como que... De pronto suena el teléfono, lo coges y es una persona la que te llama. Y en otros casos, puede ser una noticia que llegue de otra forma. Por ejemplo, imagínate, imagínate, que tú estás buscando trabajo y estás leyendo el periódico, entras a un bar, yo qué sé, coges el periódico, ¿no? Que suele haber en los bares, en las cafeterías, por ejemplo, y ves un anuncio de trabajo y dices... Jolín, este anuncio parece que está hecho para mí. O sea, es con el trabajo que yo estoy buscando. Voy a llamar. Quiero deciros con esto que la noticia va a llegar de una forma diferente a unos y a otros. Evidentemente, sois muchos, ¿no? Entonces ya tenéis que llevarlo a vuestra vida personal, cada cosa que aquí se describa, ¿no? Pero en todos los casos, llega una noticia muy positiva, una noticia te va a hacer cerrar un ciclo por fin, un ciclo negativo, te va a hacer dejar una situación tóxica o algo tóxico que hay en tu vida, ¿bien? Y es una noticia que de una forma u otra tú estabas esperando. O sea, quiero decir, no a lo mejor tú esperabas encontrar o que te llegara la noticia, pero sí estabas esperando ese ciclo, esa abundancia que llegara a tu vida. ¿Entiendes? Así que, Scorpio, prepárate, prepárate porque todo cambia, ¿eh? Todo, absolutamente. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de muchísima ayuda. Dejadme like si os gustó, comentadme lo que necesitéis, lo que queráis. Nos vemos muy, muy prontito. ¡Chao!